Yo, Luzbel, voy a contarte todos los secretos, pues si no se conocen pronto, el final será inevitable. Voy a guiarte en un viaje más allá de esa fantasía a la que llamas espacio y tiempo. Atravesando la ilusión del mundo material hasta comprender la causa incausada de todas las causas. Yo te mostraré todos los rostros de Dios y todos los errores humanos. Yo te conduciré por ese misterio al que llamas existencia y te develaré todos los secretos del universo. Solo yo puedo mostrarte lo que son los humanos, lo que fueron y lo que serán si logran evitar el apocalipsis. Solo yo puedo darte el poder de conquistar la eternidad. Únicamente yo, Luzbel, puedo conducir a la humanidad a su destino. Este es mi evangelio, la buena nueva que traigo a los humanos. Te entrego el don y la responsabilidad de la conciencia. Tendrán una nueva oportunidad para entenderlo todo. Hoy te reitero la promesa que te hice al inicio de los tiempos. Se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Gracias. 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 Gracias.